Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en diez, ya no se falta un GPS Me sale de memoria la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento, atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy 20 Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 20 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me dio a quemarte La tengo haciendo yo que hay pilates Traje pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuando la cama te mata Alcoholismo al y en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi celena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa adentrón Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería Preyackear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería Preyackear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Fuckin' zorro Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Yeah, yeah, yeah I know Imagina Un Megala En la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada No te lo que hay No te lo que hay No lo tiene Google más Fuck LA Estamos en Carolina Aquí no hay Pops Let's talk More fuck A esa nalga Make them clap Volvamos a chingar A put the nap A partir Como esta pista Te avisa rap It's a rap Yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena Cuando me termina Mi Selena ¿Cómo se menea? Condena Brinca morena Quiero que la hecha entrena Estoy pa' ti Pidiéndolo Lo que te tiran No está na' No está na' Boy, hello Fue con la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel ¿Qué es? 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 Full harmony. Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambé, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otro a la que este se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambé, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, Me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone carres malas, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, Estaba enfocado en, yo tu Carmelo y tu mío, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, se la hace troca cuando, mirándola yo le hago, Y a ella le gusta, la tengo loca con él, se la hace troca cuando, mirándola yo le hago, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!